Gota de Fe y Esperanza para hoy, Jueves de Resurrección, 31 de marzo del año 2016. El perdón de Jesús nos hace auténticos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 2, allí le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Palabra de Dios. Dios, ¿consigues esconder tus errores y tus faltas? Quizás conseguimos ocultarlos de nuestros compañeros, amigos o familiares. Pero Dios, es imposible que a Él le ocultemos cualquier cosa, pues nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. Ni siquiera los errores más íntimos que cometemos. ¿Te asusta escuchar esta realidad? Debes saber que Dios no tolera el pecado, pero que gracias a Jesucristo, Él ama y perdona al pecador. Y para ti, Él tiene el siguiente mensaje. Ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Entonces, vive este día, este jueves, este jueves de la semana de resurrección, con la certeza de la vida y del perdón que Jesucristo te ofrece. Él dice, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que yo. Ser honesto ante Dios. Sincerarnos ante la presencia de Dios con humildad. Y decirle, como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero, ¿sabe qué nos dice Jesús? Hijo, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. Para eso viene este mundo. Para morir por ti y por todos los pecadores. Amén. Oremos. Amado Dios, reconozco mis debilidades y mis pecados. Ayúdame a confiar en tu perdón y ayúdame a vivir de manera transparente. Por amor de tu Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy jueves y todos los días de nuestras vidas. Amén.